Esta botanita la estoy preparando en fin de semana y ya sé que muchos de ustedes la conocen muchos de ustedes han visto la receta en otros lados, las han probado pero pues yo te voy a compartir como es que yo los preparo, como es que a mi me encanta prepararlos y es muy pero muy simple, fíjate, lo único que hice es cortarle una muy buena porción a este chile y le raspo todo lo que se pueda, lo más que se pueda, quitándole todas las semillas, parte de las venas y la idea es hacerle el mayor espacio posible para agregarle bastante de ese relleno de camarón y queso por supuesto, ya lo taparemos y lo vamos a enrollar con ese delicioso tocino que te voy a mostrar y ahora sí, vamos a empezar con los camarones, yo tengo estos de muy pero muy buen tamaño así es que lo que voy a hacer es partirlos más o menos en tres porciones, así y yo para esta receta solamente voy a preparar seis chiles de muy pero muy buen tamaño la verdad es que a mi me encantan bien pero bien rellenos, bien reportados de camarón así es de que le voy a poner más o menos lo de una libra, que vienen siendo aproximadamente 500 gramos de camarón muy bien y esta parte de la receta la verdad es de que es al gusto de cada quien a mi me gusta preparar estos camarones, la mezcla de los camarones por solamente 30 segundos una leve salteada, 30 segundos con poquito aceite de olivo y para esto le voy a agregar lo de unos dos dientes de ajo por supuesto, luego luego, el camarón y como te digo, esto nada más es cuestión de 30 segunditos para ayudarle a la cocción y por supuesto darle un muy buen sazón le voy a agregar un poquito de pimienta fresquecita un toquecito de sal lo salteamos y esto está prácticamente listo esto es básicamente el relleno muy pero muy fácil y ahora sí, ya estoy listo pero déjame te muestro yo voy a enrollar mis toritos de camarón con este delicioso tocino que es de mi favorito bañado con pimienta prácticamente tiene una costra muy muy deliciosa te lo recomiendo, la verdad es de que le da muy pero muy buen toque a todo a todo lo que quieras preparar con ese delicioso tocino y ahora sí, yo ya estoy listo prácticamente listo esto está muy fácil y fíjate lo que voy a hacer déjame te muestro aquí tengo los camarones y como te decía, le vamos a agregar bastante bastante, así, bastante que sientan esos toritos lo que reciben fíjate nada más por supuesto buen puño un muy buen puño de quesito y fíjate qué belleza y así de fácil lo vamos a tapar y con el tocino a darle vuelta fíjate qué belleza qué chulada la verdad es de que vamos a botanear riquísimo yo diría que fenomenal y listo fíjate nada más qué sencillo a poco no se te antojan así como están la verdad es de que quedaron fenomenales y ahora sí a la parrilla y como ya me conoces pura leña de mezquite la verdad es de que es lo mejor para darle un delicioso sabor a toda tu comida a todos tus asados a todas tus botanitas y yo los voy a poner aquí a fuego indirecto tengo el carbón de este lado puse hasta acá para ponerlos media hora nada más a fuego lento fuego indirecto y quedarán muy pero muy deliciosos vamos a darle qué les parece si en lo que están nuestros deliciosos toritos preparamos una cremita de aguacate con un chile habanero un dientito de ajo por supuesto un puñito de sal de mar y un chorrito de agua así muy pero muy fácil y lista la cremita de aguacate con habanero fíjate nada más es una chulada la verdad es de que es muy deliciosa va con cualquier tipo de taquitos o así nada más para estar botaneando con totopos por supuesto le vamos a agregar el jugo de un limón para darle un toquecito agrio por supuesto para que no se nos haga obscura para que no se nos echa a perder tan rápido pues ahora sí ya estamos listos ya se llegó el mejor momento de este video para mí pero antes de pasar pues a degustar estos deliciosos toritos quiero agradecerte si ya eres parte de mi gusto y sabor y si eres nuevo aquí en mi canal te invito a que te suscribas es gratis hoy es el día y por supuesto y por supuesto te invito a que me sigas en mis redes sociales aquí abajito te estaré dejando todas y cada una de ellas la verdad es que te lo recomiendo porque seguido estamos haciendo videos en vivo les estoy compartiendo cosas día a día cosas que por ahí me encuentro ya sea una cervecita artesanal o simplemente una botanita ahora sí vamos a darle acompáñenme porque ya se me hizo agua en la boca por degustar uno de estos deliciosos toritos bueno y para empezar que les parece si abro uno de estos toritos porque quiero mostrarles pues el contenido la delicia que son ya así ricos rellenos con quesito y con bastante camarón y fíjate lo que voy a hacer que les parece si empezamos con este que le quitamos el tocino pero por supuesto se lo vamos a volver a poner así bien delicioso y recuerdan esa cremita que preparamos de aguacate con habanero fíjate lo que voy a hacer le vamos a agregar bastante así fíjate nada más que maravilla pero antes de pegarle la primera mordida dedicada a todos ustedes por supuesto que se quedaron conmigo hasta el final del video quiero mandar un saludo a todos a todos los que se atreven a probar mis recetas la verdad es de que humildemente yo las preparo para compartirlas pues con mucho cariño un abrazo para todos y a mi la verdad es que no me queda más que pegarle una muy buena mordida pero recuerden mi gente que si no los prueban nunca los sabrán provechito wow que maravilla que delicia